Bueno, ahora momento de turismo en nivel 1 porque nos vamos de travesía y a un lugar tan lindo que me encanta que es la cumbrecita. ¡Qué cosa linda la cumbrecita! Una cosa divina. Se pueden hacer travesías treal, que treal en el idioma de las travesías quiere decir que tenés obstáculos para pasar con las camionetas y ahí ves todo el desafío y realmente todo lo que esa máquina tan grande puede pasar piedras que no lo puedo creer. Y pasan así inclinadas, ¿no? Entonces Beto se baja con la cámara, muestra todas esas imágenes que están muy buenas. La verdad que vivirlos es por ahí intransferible, pero en la cámara se ve muy bien y se disfruta muy bien. Así que nos vamos para el lado de la cumbrecita. Estuvimos en la estancia de Casas Viejas, en la estancia Los Merlos. Así que bueno, vamos a disfrutar del paisaje tan lindo que tenemos tan cerca, ¿eh? Acá no más. Así que si no tenés una 4x4, te subís al auto que tenga cuatro ruedas y te vas a tomar una moto para allá. Bueno, vamos a ver qué pasó en esta travesía. ¿Cuántas? Gracias. 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 A ver si atiren estas cosas 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 A ver si atiren estas cosas